... ...una emocionada Concha Velasco recibía anoche en el Teatro Calderón... ...el premio Max de Honor, el galardón ha dicho, es el más especial que ha recibido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También han recibido sus premios los estudiantes de varios centros... ...que han participado en un concurso en el que deberían de hacer un proyecto de emprendimiento... ...lo organiza Ayuntamiento de Valladolid y Confederación Vallisoletana de Empresarios... ...precisamente para eso, para favorecer que haya más emprendedores. Si algo necesitamos para el crecimiento y consolidar el crecimiento de Valladolid... ...es que haya nuevas propuestas empresariales. Y para eso, la mejor manera es inculcar y formar, que tenemos un déficit en general en España... ...de que los más jóvenes conozcan y vean lo que es el emprendimiento, se acerquen a ello... ...y vayan generando esas habilidades que son necesarias luego para tener éxito en un proyecto empresarial. También les explicaremos en qué consiste la tecnología blockchain. De ello se ha hablado hoy en la Cámara de Comercio. Es un sistema de transmisión de datos muy seguro que ya utilizan algunas empresas... ...y que se quieren dar aún más a conocer. Y para fomentar el empleo y como forma de combatir la despoblación de los pueblos... ...Fundación Rehabitar Tierra de Campos pone en marcha un curso de cría y producción de palomas. Será del 3 al 20 de junio y con él se quiere poner en valor un producto muy típico también en nuestra gastronomía. Muchas empresas de Castilla y León utilizan tecnología blockchain... ...un sistema de transmisión de datos y conocimiento muy seguro. Actualmente en la región 440 empresas ya lo utilizan... ...pero también cuentan con emprendedores que aportan nuevas ideas para seguir mejorando en optimación. Tenemos en Castilla y León el primer ecosistema de blockchain para nuestras empresas... ...pero ¿en qué se basa exactamente esta tecnología? Tecnología de transmisión de, y decimos no ya de datos, sino de conocimiento en Internet... ...que conecta empresas, conecta a personas. Pero lo que es importante entender es que es una nueva Internet mucho más segura, trazable e inmutable. O sea, todo lo que ponemos en esta Internet tiene un valor seguro para todos los que participan en ella. Gracias a esta digitalización que llega de la mano de Alastria, nuestras empresas mejoran en competitividad. Ya hay pruebas tangibles de trazabilidad y certificación... ...y son 440 compañías las que están inmersas en este proyecto. Tenemos un 15 del IBEX, realmente un 49% de pequeña y mediana empresa... ...y un 38% de instituciones, de administraciones públicas e instituciones públicas. Esta red no es pública ni privada, es permisionada... ...y cuenta en Valladolid con emprendedores y nuevas ideas de negocio... ...que harán que esta realidad de optimización siga desarrollándose en los próximos años. 17 proyectos han recibido esta mañana los diplomas que les acreditan como ganadores de la ruta del emprendimiento. Más de 700 estudiantes han participado en una iniciativa que pretende impulsar el espíritu emprendedor en Valladolid... ...y abrir a los estudiantes nuevas salidas profesionales. La mayoría de los estudiantes quieren ser funcionarios o trabajar para una multinacional. Se estima que solamente un 6% quieren ser empresarios. Por eso hoy se han entregado los premios de la ruta del emprendimiento... ...que pretenden fomentar esta salida profesional. Es una opción que permite una trayectoria vital, un proyecto de vida profesional... ...que es gratificante, que no está exenta de dificultades, porque parece muy bonito... ...y eso lo conocen muy bien los empresarios. Tiene dificultades, tiene momentos bajos que hay que superar y que, bueno, pues... ...aprender también y conocer cómo puede ser en el futuro una actividad empresarial, pues creo que es muy bueno. Una iniciativa que quiere también afianzar el crecimiento económico y empresarial en la ciudad. Si algo necesitamos para el crecimiento y consolidar el crecimiento de Valladolid... ...es que haya nuevas propuestas empresariales. Y para eso, la mejor manera es inculcar y formar, que tenemos un déficit en general en España... ...de que los más jóvenes conozcan y vean lo que es el emprendimiento, se acerquen a ello... ...y vayan generando esas habilidades que son necesarias luego para tener éxito en un proyecto empresarial. La mayoría de los proyectos premiados están relacionados con la sostenibilidad y con las nuevas tecnologías. Miriam Díaz Aroca ha estado hoy en Valladolid para impartir en la Cámara de Comercio... ...una sesión de cuatrimiento de liderazgo bajo el prisma del cine y el teatro. Ha contado su experiencia personal para crear Elígete, una fundación que ella misma preside... ...y que busca visibilizar y sensibilizar en materia de igualdad. Estamos deseando, si tenemos ya mucho hablado y esto es un poco como para ya anclar y poner fecha y lugar. Necesitamos emocionar y como una fundación sabes que se nutre de donaciones, de aportaciones... ...queremos aquí enamorar a la gente para que nos conozcan, que sepan quiénes somos, qué hace Elígete y a dónde queremos llegar. Por cierto, que hoy se ha firmado la jornada de 35 horas semanales para la Administración General y Sanidad de la Junta de Castilla y León. Será efectiva a partir del 1 de junio y a partir del 1 de septiembre también para los docentes de la enseñanza pública no universitaria. Y hace apenas una hora los trabajadores de escuelas infantiles y guarderías se concentraban en la Plaza Mayor de Valladolid. Es uno de los actos previstos en el día de hoy en el que está convocada una huelga en toda España por la firma del convenio colectivo con el que no están de acuerdo... ...y que en Valladolid afecta a 900 empleadas. Y hoy el magistrado que lleva el caso Sara ha entregado a las partes personadas en la causa el cuestionario de 125 preguntas... ...al que deberá responder el jurado que determinará el futuro de los encausados. Las partes han tenido hora y media para formular alegaciones sobre inclusiones y exclusiones a esas preguntas. Mañana a las 12 del mediodía se entregará el cuestionario a los miembros del jurado que se retirarán a deliberar. Partido Socialista, Valladolid toma la palabra y Podemos han suscrito hoy el pacto por la participación de la ciudadanía en el gobierno de la ciudad de Valladolid. Partido Popular y Ciudadanos no han contestado al ofrecimiento realizado desde la Federación de Vecinos Antonio Machado. Hace cuatro años se firmó otro pacto similar del que se ha cumplido en torno al 50%. 94 puntos con un nexo de unión, propiciar la participación de los ciudadanos. Ha sido suscrita por tres formaciones, Partido Socialista, Valladolid toma la palabra y Podemos, aunque este último no ha acudido a la firma. PP y Ciudadanos están ausentes, aspecto que ha criticado el candidato socialista. Sorprende que haya partidos políticos que se comprometan a hacer cosas que tienen un coste cuya financiación no está clara de dónde va a salir y otras, pues más pequeñitas, estas sí que están al alcance de la mano, que están dentro de las posibilidades que tiene un gobierno municipal y digan que no se comprometen o simplemente den la callada por respuesta. Cada partido ha tenido la posibilidad de retocar los puntos que ha considerado oportunos. PSOE y Valladolid toma la palabra, lo han hecho. Aseguran que es ante la necesidad de comprometerse con cosas reales. La responsabilidad en la firma, es decir, no es firmar lo que se pone sin más. Temas que son competencia de otras administraciones. Entonces ahí lo que se hace es instar, trabajar, proponer que se haga, pero no es comprometerse a que se hace cuando no está de la mano del Ayuntamiento. Dice Puente que esta firma debe pesar a la hora de depositar el voto en un candidato u otro. Para que tengamos todos muy claro el domingo quién es quién y quién crea en la participación ciudadana, pues tiene opciones políticas para apostar por ellas, distintas, pero que tienen una misma idea en torno a la participación. Documento que aborda uno de los temas estrella de los últimos años, el soterramiento. No abandonando la búsqueda de alternativas que consigan el soterramiento del ferrocarril y permitiendo a la ciudadanía el acceso a la información y a la participación en el diseño. Y se va a establecer una comisión de seguimiento del pacto con independencia de que todos obtengan representación en los comicios del domingo. El Partido Popular de Valladolid ya ha desgranado su programa electoral. Ahora sigue recorriendo la ciudad recibiendo sensaciones de los vecinos. Esta mañana, por ejemplo, Jesús Julio Carnero, el número 3 en la lista del PP al Ayuntamiento de Valladolid, ha estado en la caseta del partido informando a los viandantes. Es la recta final de campaña. El Partido Popular de Valladolid ha presentado ya los seis ejes de su programa electoral. También lo han hecho a nivel provincial y autonómico. El Partido Popular va más, va explicando sus propuestas aquí en la ciudad, Pilar del Olmo, en el resto de los municipios de la provincia, todos y cada uno de nuestros candidatos, y por supuesto a Alfonso Fernández Mañueco en todas y cada una de las visitas que realiza en concreto aquí a la provincia de Valladolid. La última tuvimos la oportunidad de tenerle ayer en Medina del Campo. Y bueno, pues yo le vi con muchísimo pulso, con muchísimas ganas de seguir explicando lo que es el Partido Popular. En la caseta del PP, ubicada en la calle Santiago 28 de la capital, reciben sensaciones a pie de calle. Es una de las sensaciones estupendas. Mira, ayer tuvimos la oportunidad de estar en la zona de la rubia y nos encontramos con un grupo de chicas muy jóvenes, de 18 años, y nos decían que, hombre, dado que había una candidata, y en este caso era la del Partido Popular, ellas no tenían ningún género de duda de que iban a apoyar a Pilar del Olmo. Yo creo que las sensaciones son muy buenas. Se sienten animados y confiados de recuperar y mantener los gobiernos municipales y autonómico. Valladolid toma la palabra, ha hecho balance de su trabajo en la última legislatura. Dicen que su política ha estado volcada en las personas y en los servicios públicos. El Servicio Municipal de Limpieza, con una flota muy arcaica, hemos invertido cinco veces más que el gobierno del Partido Popular. Encontramos casi todos los mercados en precario, regularizamos la situación del campillo y también estamos hablando, por ejemplo, de la culminación de la reforma del mercado del válido. Martín Fernández Antolín, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valladolid, se ha referido hoy a su política sobre servicios sociales. Si gobierna, quiere poner en marcha medidas que beneficien a jóvenes, mayores e inmigrantes, pero también quiere hacer de la ciudad un lugar donde crear un hogar, prestando especial atención a la conciliación familiar. Un cheque guardería para escolarizar a los niños entre 0 y 3 años de forma gratuita, que esté en los centros abiertos durante todo el año. Eso también facilitará la conciliación familiar, personal y laboral. Una conciliación que también viene por la consideración de medidas fiscales. Más cosas. El 3 de junio comienza un curso de cría y producción de paloma. La Fundación Rehabitar Tierra de Campos quiere poner en valor la paloma como protagonista de la gastronomía y también como elemento clave de la provincia, que cuenta con muchos palomares para poder así, por ejemplo, crear empleo. Queremos que de este curso puedan salir nuevas personas que podamos contratar para conservar, mantener el manejo de los palomares tradicionales y, evidentemente, dar salida al mercado de estos pichones con destino al sector de la restauración y la industria alimentaria. La exploración de Marte llega a las aulas de la Universidad de Valladolid. En este caso ha sido en la Facultad de Derecho. Fernando Ruhl es el responsable de dos de los instrumentos científicos que incorporará el robot que la Agencia Espacial Europea lanzará el próximo verano y ha explicado los dos grandes desafíos científicos y tecnológicos a los que se enfrentan para intentar encontrar signos de vida en Marte. Uno que es casi único en toda la historia de las misiones es la capacidad de perforar debajo de la superficie, que es una de las características fundamentales de la misión de ExoMars. Y el otro es la capacidad de analizar los minerales a la escala del grano mineral, es decir, unas milésimas de milímetro, porque ahí puede radicar una de las claves para encontrar posibles signos de vida. Anoche, Concha Velasco vivió una noche muy especial. La actriz vallisoletana recibió en el Teatro Calderón el premio Max de Honor. Asegura que a pesar de haber recibido muchos reconocimientos, éste le emociona de una forma especial. Y hoy nos despedimos con la música de Coque Maya. Así, en el más riguroso directo le podremos escuchar aquí en Valladolid. Eso sí, habrá que esperar hasta enero de 2020. El 25 de enero llegará al Laboratorio de las Artes. Aún hay que esperar también para poder comprar las entradas. Con su música hoy nos despedimos. Ya saben, muy pendientes ahora de cómo va a hacer en las próximas horas que se prevé una subida de las temperaturas. Y después Eduardo Blanco nos cuenta toda la información deportiva. Pase una feliz tarde. Adiós.